Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con una primera actriz, la señora Blanca Guerra. Oye, sí, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Estamos aquí en el diario de un loco y... Sí, en representaciones, ¿verdad? Sí, en representaciones que se nos presentó la placa hoy y aquí estamos, festejando la directora, que es Ana María, Cecilia Rubio y nada, aquí estoy. Muy bien, señora Blanca Guerra. Y una pregunta para usted, ¿qué representa este texto? Porque, bueno, yo lo veo como... es difícil, es quizá, es muy complejo porque mezcla muchas emociones, porque nos lleva de la risa al drama, de pronto muchas emociones encontradas. Pues sí, es diario de un loco, ¿no? O sea, realmente creo que a través de esta amalgama de emociones es un personaje que quizá en su tranquilidad le lleva a perder la cabeza y a partir de eso se cuenta, digo, gol, cuenta muchas de las cosas de las injusticias o de un comportamiento humano. Y creo que por eso es que vale la pena. Y para cualquier actor que interprete a este personaje, pues es un reto y es toda una... es un privilegio. Sí, señora Blanca. ¿Y para usted qué significa el teatro? Pues es... es un vehículo para... para comunicar muchas cosas, para... es un espectáculo vivo que... para mí es muy importante por la forma en que se comunican las cosas a través de un espacio con el público. Sí, yo tengo un proceso formativo muy enfocado hacia el teatro, enfocado a... a eso, al arte escénico. Y bueno, hice muchísimo cine, hice muchísimo... no mucha televisión, pero... no mucha televisión, pero... pero he hecho algunas televisiones. Pero sí es un ícono, una de las grandes villanas de las telenovelas. Sí, he hecho de todo. Más villanas de las telenovelas de las telenovelas, pero he hecho de todo. Pero creo que son las que más se quedan a veces en el corazón del público. Pues no lo sé, yo creo que... yo como... un poco veo tele, no sé, realmente. Y las cosas que yo veo, pues tampoco... tampoco les doy mucho seguimiento, y creo... pero sí. Sí, sí, porque el público... el público... yo creo que los personajes de Villano son mucho más atractivos, siempre. Sí. Para el público, sin duda. Sí, señora Blanca Bequerra. Y para finalizar, ¿qué proyectos tiene? Si se puede decir alguno... Siempre hay proyectos que uno está preparando, que uno tiene ganas de levantar, ya sea en cine o adaptaciones de algún texto para llevarlo aquí al simulador áfrico o alguna obra que uno tiene. Sí, sí, por lo que cuenta, por lo que dice. En ellas se dice, pues tiene muchos de los personajes. Sí, 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 hay muchos, pero bueno, no se sabrá hasta que no estén, ¿no? Concreto. Ya en días del estreno. Por supuesto, pues le agradezco muchísimo. Es un honor para mí tenerla, para mi canal y para el programa Break Time de Vive Radio. Muchas gracias. Enhorabuena y felicidades y gracias por ser un ícono de la actuación en México. Bueno, gracias a ti por estas palabras.